Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupone Inteligente. Estoy dentro de la tienda de Kroger, chicos, así que esta oferta la van a poder realizar en Kroger o tiendas afiliadas a Kroger. Y le quiero dar las gracias a Mari o María de Cuponeando con la Friend, chicos. Ella me pasó este especial, así que si quieren aprovecharlo, pues es momento de que vayan a su tienda y aprovechen este especial que tenemos en lo que son refrescos, ¿ok? Así que está súper buena el especial. En Kroger o afiliadas a Kroger tenemos especiales en sodas. De hecho, en la tienda que ella tiene está mejor el especial. Aquí donde yo estoy, las sodas están a 4 por 12 dólares. Ella en su tienda están a 4 por 10.88, así que está mucho mejor, chicos. Por aquí voy a tratar de dejarles las fotos que la Friend me mandó de cómo están las sodas en oferta en donde ella está. Por si ustedes son cerca del estado de la Friend, revisen sus tiendas o probablemente revisen en línea en sus tiendas para ver cómo les salen, ¿ok? Aquí, chicos, lo que van a hacer es que van a estar comprando lo que son 5 productos de Pepsi, ya que tenemos el cupón de 3 of de 5 productos. Y tenemos un cupón de 1 dólar of de 1, ¿ok? Así que en total tenemos que comprar, ¿cuántos dije? 5, perdón, son 6 productos los que tenemos que estar comprando, ¿ok? Al estar en 4 por 12 dólares, nos estarían quedando los 6 productos por 18 dólares, ¿ok? Porque van a estar 4 pagándolos por 12 dólares y los otros 2 por 6 dólares, que sería como el precio de 3 dólares cada paquete cuando los están comprando. Yo aquí me voy a ir con las ganas, chicos, porque el cupón de 3 dólares of de 5 productos de Pepsi no aplica para la Pepsi regular, pero aplica para el que dice Pepsi Sugar, aplica para el de la Pepsi con mango. Yo no la he probado y como que no quiero probarla. Pueden ver en el cupón todos los productos para los que califica, ¿ok? Me los iba a llevar de esta manera porque también califica para estas latitas, estas que están aquí, pero no sé, siento que no me convienen. Estas son latitas de 6, pero igual están en 4 por 12 dólares, ¿ok? Y las pueden mezclar las latitas con estas otras, que de hecho esta la voy a regresar porque pues no califica, bueno, de techo todas. Esta no califica para el cupón, califican las que dice Pepsi Real Sugar, por aquí voy a tratar de dejarles también una foto de cómo se ve, ¿ok? ¿Cómo sería la matemática? Vamos a comprar de estos 6 paquetes de soda. Vamos a estar comprando una que sea 0, ya sea Pepsi 0, Maldú 0 o Sierra Mist 0. Yo estaba buscando la Sierra Mist para llevármela, tampoco hay. Entonces, pues no, no era mi oferta, chicos. Aquí les voy a estar compartiendo, ¿ok? Iban a ser 12 dólares, pero hoy vamos a llevarlo, perdón, 18 dólares. Hoy vamos a estar llevando lo que es un total en cupones de 5 dólares, lo cual iba a ser que nos quedaran a pagar 13 dólares por los 6 paquetes de soda. Si lo dividimos entre los 6, nos quedan por 1 dólar y centavos. Nos quedan exactamente por 2 dólares y 16 centavos cada uno, chicos. Así que está súper buena la oferta de los refrescos. Y si ustedes lo quieren hacer para pick up y tienen todavía el cupón de 15 en 30 o de 15 en 50, esta es una buena oferta que pueden agregar a su compra, ya que tenemos cupones digitales. Y les estaría quedando súper bien. Esta la pueden realizar en la tienda. La friend la hizo en la tienda. Y, chicos, este si ustedes están en su tienda a 4 por 10.88, cuando compren la cantidad de 6, se les va a hacer un total de 15, 15, 16. Déjenme les hago la cuenta. 16 dólares y 32 centavos menos los 5 dólares en cupones que van a estar llevando, les estarían quedando por solamente 11 dólares su compra y centavos 11 y 16 entre los 6 productos por menos de 2 dólares cada uno, lo cual se me hace que está súper, súper buena la oferta. Otros productos que quizás quieran aprovechar y que yo esos me voy a esperar para ver si después nos ponen un mejor especial en estos productos serían los refrescos estos, las latitas mini, chicos. Hay un cupón también en la aplicación que nos dice compra uno, recibe uno gratis. Estos están a un precio regular de $6.49. El cuponcito tiene ahí los productos para los que califica y entre ellos está el mandú y la Pepsi. Sí, yo quiero ver si nos ponen un especial, pero les estoy mencionando esta oferta por si ustedes tienen, como les digo, el cupón de gasta 30, ahorra 15 o de gasta 50, ahorra 15. Es una buena opción ya que esto contaría para su matemática. 6.99 y 6.99, 6.49, perdón, y 6.49 son casi 13 dólares que pueden agregar a la compra más los 15 de la Pepsi que ya estarían llevando, perdón, 18 de la Pepsi que ya estarían llevando. Ahí perfectamente llegarían a los 30 dólares. Les estarían rebajando 6.49 de uno de estos productos, 5 dólares de las sodas que estarían llevando. Ahí ya van 11 dólares de descuento más los 15 dólares, digamos, de su compra de 30. Serían 26 dólares en descuento. Estarían pagando 4 dólares más sus impuestos por dos paquetes de estas Pepsi Mini y 4 paquetes de hace a que se agarren el Real Sugar de el Pepsi, 4 o 5, perdón, y uno de los que sean de la Pepsi Zero o Mandu. Así que se me hace también una súper oferta, chicos, porque les estarían quedando por centavos y sodas, básicamente, ya que las estarían aprovechando con esos cupones para pick up en línea. Yo voy a tratar de hacer mi orden en otra tienda donde sí venden la Pepsi del Real Sugar, porque aquí no la venden, entonces, pues, no hay manera de que me las lleven. Y me quería llevar las chiquitas, pero, pues, las chiquitas son paquetitos de 6, entonces siento que no me conviene. Les quise grabar el video, aunque yo no voy a realizar la oferta, porque quiero que, pues, ustedes puedan aprovecharla también. Esta oferta termina el día de hoy, así que se me ponen pilas y aprovechen la Pepsi, ya que está súper bueno el precio, chicos, y por todas, y con los días festivos a la vuelta de la esquina se me hace súper bueno. Nuevamente, muchísimas gracias a la Fren que me mandó mensajito ayer por la noche de la oferta. Dijo que ya no nos pudo hacer video porque estaba ocupada, así que me dijo Liz, si la quieres de oferta, lánzate. Como les digo, les voy a dejar aquí fotos de los cupones, ya que no me traje otro teléfono para estarles mostrando los cupones, pero voy a tratar de por aquí dejarles el cupón de 3 dólares off en 5 productos de Pepsi, que de hecho, si no encuentran Pepsi, chicos, recuerden que se lo pueden llevar con productos del Frito Lace, aunque a mí se me hace mucho mejor la oferta de la Pepsi, pero si no encuentran suficientes productos y lo quieren combinar con los Lace, pues también es una buena opción. Nada más recuerden de llevarse mínimo 4 productos de Pepsi, y recuerden que esos los pueden mezclar, las latitas se pueden mezclar con los paquetes de 12, ¿ok? Nada más que para mí es mejor aprovechar la soda, pero como a ustedes se les haga mejor, recuerden que aquí nada más se les da una idea de lo que pueden comprar, ya ustedes deciden si lo compran o no. Ahora sí, por aquí les dejo la foto de 3 off de 5 productos de Pepsi, es de 2 off de un producto que sea de los productos cero. Ya fuera de la tienda, porque me agarré a la plática, les narro aquí el cupón de compra uno y uno gratis para los productos mini de Pepsi. Sí, ya se podría poner solamente la foto de los cupones, pero se me hace que es más aburrido. Ahora sí, chicos, los dejo. Déjenme saber, por favor, en los comentarios, si tienen sugerencias de ofertas también en sodas, o de alguna oferta que ustedes digan, bueno, esta está buena porque estamos en tiempo que los necesitamos. Recuerden que aquí todas las ofertas son bienvenidas. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video, y nos vemos en un próximo video. Bye.